Gracias Juan Carlos, buenos días para ti y para usted que nos acompañe hasta ahora, que tenga un excelente miércoles. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. Les cuento que un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y la Mesa Central junto con la onda tropical número 10 provocarán lluvias posiblemente acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur de México y una nueva onda tropical, la número 11, recorrerá el sureste y oriente del territorio nacional y provocará lluvia en estas regiones que le acabo de mencionar, en el sureste y en el oriente, porque además se va a combinar con el ingreso de humedad del Golfo de México. Los detalles para la ciudad de Puebla, hoy la máxima será de 24 grados, sube con respecto a días pasados, pero va a estar acompañada de mucho viento fresco, cielo nublado y hay probabilidad de que nos llueva en la tarde o en la tarde noche. Y por lo que se pronostica hasta este momento, mañana jueves la máxima va a bajar un poco y la probabilidad de lluvia va a subir para la ciudad de Puebla. Para Tlaxcala hoy se espera una máxima de 24 grados, también sube con cielo nublado, condiciones de muchísimo viento, rachas superiores a los 40 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia alta de un 50 o hasta 60%. Para el día de mañana en Tlaxcala la máxima baja a unos 22 o 23 grados y la probabilidad de lluvia va a subir, así que tenga a la mano su paraguas porque lo podría necesitar. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, que tenga un excelente inicio de jornada. Vamos a una pausa y en breve estamos de regreso.